Con testigos mentirosos, mendaces y preparados, la PGR mantuvo en prisión cuatro años, cuatro meses y veinticinco días a quien fuera subprocurador de la entonces Ciedo, Noé Ramírez Manduján. El juez primero de distrito en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, dio vista al procurador Jesús Murillo Cara para que iniciara una investigación por fabricación de pruebas contra quienes armaron el expediente de Noé Ramírez Manduján. Para el Poder Judicial resultó una farsa la limpieza de la PGR en su institución. De las 14 órdenes de aprehensión que se libraron, uno de ellos está prófugo. Y de los otros, ocho funcionarios federales fueron absueltos y siete tienen su libertad. Mientras no haya una verdadera depuración de nuestras instituciones de seguridad pública, no vamos a poder avanzar para bajar la violencia. Se requiere transparencia, se requiere verdad, se requieren procesos limpios, se requieren testigos veraces y reales y no inventar testigos colaboradores para aparentemente limpiar una institución. El procurador Murillo Cara tiene ahora la palabra. Gracias. Gracias.